¡Aquí vamos a las abdominales! ¡Centadilla! 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 ahora en 4 ahora en 4 y y y sentadilla sentadilla respeto las abrazas a bien muy bien uuuu y 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